Seguimos en la ciudad de Rosario, gracias al subsidio de compra de sala de teatro independiente del INT y en este caso un préstamo del Fondo Nacional de las Artes, Espacio Bravo ya tiene sala propia. Los invito a conocer el espacio. Yo soy Romina Masari Arro, una de las integrantes de Espacio Bravo Teatro y de Hijos de Roche, que es el grupo con el que empezamos a trabajar en el 98. Ahí nos conocimos con Paula y después, un poquito después con Elizabeth. Nos conformamos como una cooperativa y bueno, en la medida en que el grupo empezó a crecer y que bueno, empezamos como a sentir la necesidad de tener un espacio para ensayar, para dar clases. De hecho, el primer espacio Bravo de Calle Pasco se habilitó como estudio con posibilidad de representación o con autorización para representaciones. Obtuvimos un subsidio del Instituto Nacional del Teatro para compra de sala o espacio teatral en el año 2016. Compramos esta casa que era realmente una ruina, estaba muy abandonada. Adelante tenemos una especie de casa, ha sido una casa de familia. Este, preparamos un estudio en la parte delantera de la casa, como para poder trabajar. Ya se está trabajando, de hecho, un montón. Hay ensayos, un montón de obras, hay talleres. Y atrás hay un hermoso y enorme galpón de 10x15, que es donde tenemos proyectada la sala. La idea es que se instale acá en el barrio como un espacio abierto para la comunidad, que la gente pueda conocerlo, pueda participar. Para nosotros es increíble tenerlo, saber que es nuestro, que está abierto a la comunidad. Realmente es muy, muy importante el apoyo del Instituto. Sin eso no lo hubiéramos podido llevar a cabo. Estamos muy felices de tener la casa propia porque nos permite proyectarnos y porque es, como siempre decimos, una sala para siempre y para todos. Y para nosotros sería lo más importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!